Hola chicos, el día de hoy estamos de vuelta en este juego en Roblox que casi hace que conozca a Diosito Pero en esta ocasión estaremos en una historia diferente Iremos a una casa por la noche porque nos contrataron para limpiarla Pero parece que hicieron una invocación antes de irse Y estaremos acompañados de un demonio mientras limpiamos toda la casa Así que no olvides suscribirte y dejar tu like para que recibas una protección contra ese monstruo y no se nos acerque Escríbanos en los comentarios si realmente te asustaste Síguenos en Instagram y quédate a abrir el video para que descubras Como termina esta historia Comencemos con el sufrimiento Hola chicos, yo soy Lady Y estamos aquí de vuelta en 3 historias cortas de terror Así es, voy a volver a sufrir Ya hemos acabado todos los finales de la primera historia que jugamos Que casi me muero literalmente, nunca había sufrido tanto Así que hoy vamos a volver a otra historia Espero no sufrir tanto como lo hice allá Y que nos vaya mejor claramente Hoy vamos a ir al limpiador nocturno Así que decíanme mucha suerte Estoy algo nerviosa, no lo voy a negar Porque yo sé que las historias de este juego Bueno, con haber jugado la primera Ya sé que voy a sufrir, ¿sabes? Así que también le quiero mandar un saludito a Kitty Que es una suscriptora que se ha unido Porque ahorita tengo el perfil abierto para hacer la intro Un saludito a Kitty que aquí nos está acompañando Así que chicos, vamos a darle más vueltas Comencemos con el sufrimiento Hoy vamos a ir con una historia nueva que se llama Limpiador nocturno Así que vamos a ver qué tal nos va Decíanme mucha suerte Y mándenme muchos ánimos para que pueda pasarme esta historia Sin sufrir un infarto en el proceso Así que ahora sí Díganme las frases conmigo en los comentarios, ¿ok? Para sentir su fuerza Así que ¡Comencemos! Con el sufrimiento Y porque hay un monstruo ahí Y dice que Pues vamos a limpiar una casa después de una fiesta o algo así Y un demonio, mencionaron un demonio Lo que decía el libro era de un limpiador Limpió una casa donde hubo una fiesta donde invocaron un chamusco Bueno, pues siempre, siempre metiéndome en lugares donde no me llaman, ¿verdad? Bueno, no se crean si me he llamado Bueno, me dijeron que iban a pagarme el doble por limpiar por la noche a las 3 a.m ¡El nenero! Tenemos la entrada, el baño, la sala de estar, la cocina, los pasillos, la oficina Ay, ya, ya escucho ruidos y acabo de llegar, ¿eh? Ya escucho ruidos y acabo de llegar Ay, discúpeme, le tengo que bajar un poco el volumen Porque si no, aquí me les muero, en serio Entonces tenemos que limpiar todos estos lugares, ¿ok? Entonces ¡Hola! A ver, señor, estoy limpiando Por favor, podría no molestarme Porque cuando limpio me gusta estar yo sola, ¿ok? Ay, no, qué basurero chingado Pinches gentes, nada más porque va a venir alguien a limpiarles Ya se sienten con que pueden tirar ¡Iran nomás! ¡Ay, Dios mío! Y tengo que limpiarlo yo Pues a quién invitaron a la fiesta, no manches Ey, 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 no me anden con sus payasadas Si se quedó alguien aquí es mejor que lo diga ahorita Porque si me asustan, suelto putazos, ¿eh? Suelto golpes y yo no respondo ante un mal golpe que... Ay, no, Dios mío Me andan tocando de aquí, ¿no? Ay, no, no la voy a abrir No la voy a abrir ¡Chingado! Lo podía matar Ah, ya está limpia la cocina A ver Ah, perfecto A ver Eso parece... Rojo, sangre Espero que no Esta cosa es real, hijo Coca-Cola Espuma A ver, ahí va Ya va a quedar limpio Ya está Listo, ya está Wow, qué rápido ¿Qué sigue esto? Cerrada Ah, sí, es cierto Me había faltado Ay, no, guácala Nunca había visto tanta caca junta Que también, oigan Cuando hagan fiestas Vean que gente invitan Porque vean que... ¿Hola? Tengo miedo Tengo miedo Ay, ay, ay Siento que eso se me va a abrir Tengo miedo No lo hagas Mira, si te abres Eres predecible Y un juego predecible No está tan chido Ok, entonces Por el bien de tu... De tu fama En juego No te abras Me voy a esconder aquí Bueno, me voy a echar Vamos a morir todos Es que escucho cosas Yo no estoy loca Yo lo sé Yo lo sé A ver A ver, ¿dónde está? ¿Qué casa vine también? En medio de la nada Lo bueno Es que tengo aquí a Katie conmigo a un lado Entonces No me da... Ya no estoy tan sola Y no me da miedo Y también sé que gente lo está viendo Y que aunque yo sufra Ellos la pasan bien Viendo el video Escucho pasos Aléjense Atrás Demonios Del mal Tengo a Dios de mi lado Lo oyes Oigan, está más oscuro aquí, ¿no? O así he estado siempre Ay, creo que es hora de abrir esta puerta Espero que no se pueda abrir Oh, sí se puede abrir ¡Hala! Soy fuerte Yo puedo con esto Esto no es nada, ¿ok? Esto no es para... No es nada para mí Coca-Cola Espuma Listo Ya quedó el pasillo, ¿verdad? Sí Ahora aquí tengo una llave Llave de oficina ¿Es esta? No ¿Esta? No Ah, no, sí No pasó nada, ¿ok? Aquí no pasó nada No hay nada Nada Son alucinaciones Son cosas que yo no vi nada ¿Tú viste algo? Te lo imaginaste, ¿ok? Como dicen Si no lo veo, no está Si no lo veo, no existe No sé qué tiraron aquí Tiraron toda la Coca-Cola Pero está súper negra, ¿eh? Listo Llave de la habitación ¡Ira! ¡Ira, maldito! Ya Ay, no manches No puedo No puedo Es demasiado Oh, por Dios Tengo miedo Me quiero hacer la valiente Pero no puedo ¿A quién quiero engañar? No lo soy No lo soy No lo soy Voy a cerrar las puertas De donde ya acabé Porque No, es que no puedo No soy fuerte Y tiene dos puertas Todavía ¿Cuándo voy a acabar? ¿A qué hora me vine? ¿A qué hora me vine a trabajar? A las 11.53 A muy buena hora, ¿eh? No podía venirme A las 3 de la tarde Vean ¿Dónde está la casa? No manches ¡Pinche reloj! ¡Cállense! Les juro que pensé Que era un pedo De cuando Alguien está en el baño Y tiene como Como diarrea Que algo le cayó mal En el estómago Y empiezan a hacer del baño Así pensé Les juro Que pensé Que era ese ruido Dice No manches Esto es de broma Pero No, al parecer Era un despertador ¿Qué saben qué hora Decía el despertador? Decía que era A las 0 horas De las 0 horas O sea, serían eso A las 12 de la noche ¿Verdad? Y saben ya Que a las 12 de la noche Empieza toda la actividad Paranormal Empieza a salir el chamuco Y todas esas cosas Mira Deja Deja de hacerme ruidos Déjame hacerme ruidos Me voy a encabronar ¿Eh? Ya quedó el cuarto Sí Ahora Katie ¿Derecha o izquierda? Derecha Ay, Katie ¿En serio derecha? No, no, no Izquierda Dijiste izquierda ¿Verdad? Chingado Completa el ritual Libérame ¿Y por qué Yo voy a hacer eso? Eso era sangre Ay Chale Ya la cagué ¿Verdad? No, 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 no Sácame de aquí No puedo salir No, sí puedo salir Ay ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Qué quieres? ¿Esta sangre de qué? ¿Qué? ¿Eh? No lo sé Tú dime ¿De qué eres? A ver ¿De qué puede ser un esqueleto? ¿De un buey? No puede Porque tiene como un hoyo en medio Entonces En medio tenía Esa es la nariz No, pero esto de acá De la frente Eso de allí Es porque tenía un cuerno O sea Pudo haber sido un unicornio Un unicornio Con cuernos O sea Un unicornio del mal Un unicornio diabólico ¿Verdad? ¿Y por qué yo voy a completar Tu ritual? ¿Eh? O sea ¿Qué gano yo Con así Haciendo esas cosas? Nada Pero a ver ¿Cómo? Necesito más llaves Esto ya no acabo Mi trabajo Ya acabé mi trabajo Pues yo me voy Hasta la próxima Ya acabé Ya no tengo por qué Hacer nada No manches Pero si esa puerta Estaba cerrada ¿Eso qué? Yo la cerré Chingado Me puedo ir Me puedo Yo me marcho Adiós Y esa puerta Nunca se abrió Bueno Yo acabé mi trabajo aquí Espero recibir una buena Paga También se aceptan propinas Así que espero mi pago Muchas gracias No voy a volver No vuelvo a aceptar Un trabajo con ustedes Me retiro Uy Se huían pasos ya Adiós Tampoco peces Si nada Excuse me ¿Qué? Dice Tú Susa No sé ¿Cómo será Katie? Como limpiaste la casa Con éxito Tú exitosamente Limpiaste la casa Pero moriste Después de liberar Liberar Al demonio Pero yo no lo liberé Yo no lo liberé Ese ya estaba allí Andaba suelto Eres un fan De tu trabajo Final 2 Entonces supongo que el otro final Es hacer el ritual O que No sé O sea Yo no vuelvo a este Aquí O sea Si saben cómo conseguir el otro final No sé cuántos finales hay aquí Díganme en los comentarios Para regresar A conseguir los finales Pues yo dije Ya escapé Me fui Pero me mató O sea ¿Por qué me mató a mí? Yo no lo liberé Yo no hice ese ritual Ese ritual ya estaba Bueno chicos No se crean Aquí estoy de vuelta Porque me acabo de mirar Que son en total Cuatro finales Entonces voy a tratar De conseguir otro final Y conseguiremos Los otros dos finales En otro video Entonces ¿Por qué me tocan la puerta? Es de mala educación Chingado ¡Deja de ser tan pesado! Speed room Speed room Bye Oye es verdad ¿Me abrieron allí? ¡Me abrieron aquí! No me acuerdo Donde salían los jump scares Y tengo miedo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Cada vez que lo veo Se va Le gusto Por eso no me quiere ver Porque le gusto Ay pero Yo no hago relaciones Con Con speed Ni nada de eso ¿Sabes? Discúlpame Bueno pero No me vas a hacer No me vayas a hacer daño Porque dije eso ¿Ok? Tomamos las cosas Con calma La verdad Las cosas como son A la primera Lo limpié Soy una limpiadora experta Porque a lo mejor Si no limpias La sangre No lo despiertas O algo Una, dos, tres No, retur Ya lo sabía No me azotates Chingado Y tengo que salir a tirar esto No me acordaba Veo No te creas No te creas Es Es bait De chill Yo no sé Qué tengo con los monstruos Que se enamoran de mí Y quieren estarme viendo Diario Escondidos Por ahí Pero Es que o sea No puedo evitarlo Soy muy hermosa ¿Saben? O sea Yo soy muy linda Lo entiendo por una parte Porque cuando me miro en el espejo Digo Wow Hoy amanecí más linda que ayer Y ayer ya amanecí hermosa What? Ay no Soné muy rara Diciendo esas cosas No me hagan caso eh Estoy delirando ya Limpiando Limpiando Ando Aquí salió un monstruo Yo lo sé Yo lo vi Me acuerdo Y si no limpio Y nada más agarro las llaves Y las abro Y de que pues paso Lito Míralo Míralo Ahí está Me está viendo Le gusto Te gusto ¿Verdad? A ver dímelo Dímelo en la cara Aquí Oye ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Quién te invocó? ¿Qué querían de ti? Es gente enfadosa ¿Verdad? Que nada más anda invocando Nada te entiendo Ay no seas tímido Bueno Ah si va a ir a abrir esto Luego ir a ir a ir Ya no sé hablar Perdón Luego ir a ir al ritual Y va a ver Qué puede pasar Sin limpiar nada ¿Saben? Nada más de que ver el ritual Y decir Oh my god What is that? Ahora sí Oh my god What is that? Ay pero no pasó nada Si lo veo antes No pasa nada Tengo que haber Limpiado todo ¿O qué? No se suponía Que debía haber hecho esto ¿Verdad? Soy un antisistema Yo rompo las reglas Y voy por mi camino A ver A ver si no sale el mono de ahí No ¿Me puedo ir ya? De que digo Oh my god Aquí están haciendo rituales satánicos Mejor me voy Ya no quiero limpiar nada Sí Me voy a meter en cosas satánicas Y nos fuimos Yo pienso que es la más pasada en la realidad ¿Por qué yo haría eso? En primer lugar Bueno yo no iría a limpiar una casa a las 12 de la noche Pero si yo viera un ritual Yo también me marcharía en ese momento Entonces Muy bien hecho Muy bien hecho Así que ya saben chicos No olviden de dejar su like Y suscribirse al canal Ponerme en los comentarios Cuál fue su parte favorita del video Y también Si saben cómo conseguí los otros dos finales Que me faltan Díganmelo en los comentarios Los quiero mucho Nos vemos en el próximo video Adiós